¿Qué tal? Buenas noches, nos encontramos con el ganador Ninja de Fuego. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente tras la contienda? Mira, antes que nada, gracias a ustedes por asistir, ver este gran bonito deporte. Y hoy, hoy me tocó la buena suerte de ganar a un gran luchador, a un gran luchador que he echado. Y espero que esta cabellera me dé grandes satisfacciones, porque de eso estoy seguro. También a mis compañeros, todo lo de la ruleta, que se esforzaron y dieron lo mejor que sí. Hoy, esta cabellera es dedicada para todos ustedes. Gracias.